No aclaró por qué lo llaman el acosador cibernético. Quizás en otro confesionario, quizás un poco más adelante. Porque ahora es el turno de Shakira. Bienvenida Shakira. Gracias. Caramba, pero hasta en el confesionario usted usted posea. Ahora, afirmaste en una conversación privada sentirte encasillada y hasta limitada durante la competencia. ¿A qué se debe esa afirmación? ¿Tiempo? Bueno, realmente encasillada no, porque gracias a que Shakira es muy versátil, he tenido la posibilidad de sacar cualquier cantidad de canciones, desde rock hasta pop, reguetón, árabe. Y he podido mostrar todas las facetas de ella dentro de la competencia. ¿Y por qué te sientes limitada? Ahora, en cuanto a las limitaciones, sí he tenido ciertas limitaciones en cuanto a qué canciones puedo sacar y qué canciones no. Hay algunas que me gustan muchísimo, que son realmente performances increíbles y no se me ha dado la oportunidad. Estamos en discusión de que las saque de repente más adelante, más no es muy seguro que de repente pueda hacerlas. ¿En algún momento te ha parecido injusta la calificación del jurado? Bueno, en realidad yo no... Yo cuando vine a esta competencia vine con la idea de mostrar mi trabajo, de lograr la aceptación del público y de esforzarme muchísimo para lograr dar un buen espectáculo cada sábado. Yo creo que no está dentro de mi competencia decir si el jurado está calificado o no, o si es injusto o no en sus críticas, porque ellos están aquí es precisamente para eso, para evaluar, ¿no? Y ese es su trabajo. ¿Cómo es tu hombre ideal? Bueno, un hombre dulce, inteligente. Gracias. Que siempre está enamorado de mí, que no me mienta porque soy alérgica a las mentiras. Y alguien que me haga sentir segura, que pueda compartir mis gustos. ¿Ese hombre existe en la actualidad? No, realmente estoy en busca de... Ando buscando... ¿Cuál es tu sueño, Shakira? Mira, tengo muchos sueños realmente. Yo considero, como dice Shakira, que las metas son del tamaño de tus sueños. Y el sueño más relacionado con... Tiempo al próximo participante. A mí me encanta Shakira por la manera en que ella baila, tiene el cabello bien, se mueve igual. Me encanta todo lo de ella, me fascina. Yo escuché perfectamente al público como aplaudió, pero también vi perfectamente lo que ella interpretó sobre la tarima. Y siento que estaba un poquito desconcentrada. A mí no me gusta Shakira porque de verdad el cabello se mueve bien, pero es que el cabello es demasiado ordinaria como lo tiene. No sé, no se le ve bien la cara. No sé, no se le ve bien la cara. No sé, no se le ve bien la cara. ¡Dios, no! Y Dalmus Rodríguez llega convertida en Shakira. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Te superaste a tu presentación de la semana pasada, esta vez sí se vio una total concentración, estabas ya en un plan más de artista y mucho mejor que, como te repito, la semana pasada, ya que tengo que felicitarte porque esta vez te superaste. Gracias, Enzo. Antonieta. Simplemente me encantó Shakira. ¡Extraordinario, Antonieta! Vamos con Luis Miguel, el Sol de México. Me encanta de verdad el movimiento de montañas. Me recuerda al Guadalajara Repano, el antiguo... ¡Vile Chester, qué nota! ¡Adila, siempre en Adila! ¡Adila, siempre en Adila! ¡Ya, ya, 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 ya! De verdad, quiero decirte que... ¡Casi, casi, casi! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Sí, señor! Muy bien, gracias. Luis Miguel, por favor. Shakira, te quería preguntar. Ustedes que, por lo general, todos los participantes dicen que el jurado es muy fuerte, muy duro. ¿Qué te pareció la crítica que te hizo la muchacha de la calle sobre el cabello ordinario? Bueno, realmente yo sigo a un personaje y tengo que tratar de... ¿Qué le estás diciendo a Shakira? ¡Ordinaria! Para nada. Yo adoro a Shakira. La admiro muchísimo. Y me encanta su cabello y me gusta mi cabello también. ¿Tú sabes lo que yo te voy a decir? No con respecto al cabello ordinario. Que uno tanto... No, espérense. No te metas con Shakira. Ya, ya yo sé que te gusta. No te metas, no te metas. El artista, ya sea el bailarín, el actor, el imitador, tiene que ser muy versátil en cuanto a los looks se refiere. Y Shakira, en ese sentido, ella siempre ha sido muy versátil y muy variada. Yo te invito, ¿verdad? Para que te arriesgues a imitar otro look de Shakira que ella ha pasado por un sinfín de looks. Y a lo mejor nos calla la boca a nosotros, le calla la boca al público y siga demostrando el talento que tienes. Vamos a ver qué piensa esta participante. Con respecto a la proposición de Andreina, en la próxima parte, más de Buscando una Estrella.